Este es Sebastián De Caro, que está dando una nota también, quien en la primera temporada tenía una tienda de cómics, lo cual está muy emparentado con él porque él es muy fanático de, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias. Se supone que sos un experto en Star Wars. Se supone que cada vez que acierte algo va a contar eso, que mi vida sexual está en decadencia, ¿no? ¿Cuántas veces viste Star Wars, dice? Más de 70 veces. Tengo muñecos, tengo las fotos y no tengo los nombres. Bueno, intentemos saber qué pasa. Bueno, qué poco que estoy garchando, ¿no? Un Tusken Raider, ese es el volador de la salida. Bueno, es un guardia imperial de Palpatine, va parado atrás. Que estoy garchando, ¿no? Bueno, este es el personaje que controla a la Estrella de la Muerte. Este personaje se encuentra en la cantina de Java, que llora cuando le matan el Rancor, Luke, con un hueso de pollo. Qué poco que coge, concha del monstruo. Es que si ella mira ahora, ¿no la levantamos? No. No, no, la verdad que no, evitemos este momento, ¿no? Bueno, este, no, este no sé quién es, mantoco dos tetas, no, no tengo idea. Bien, bien, ya va por dos pechos. ¿O no es Leia disfrazada de... ¡Bien, viejo! Cuanto más sabemos, menos chance tenemos, ¿no con vos? Básicamente sería una cosa así.